Ok. ¿Qué salió? ¿Quién pagó la boda de Cris en Odalia Ángel Aguilar? Nomás no digas porque, híjole, mano. A ver, ¿qué? ¿Quién pagó? Ah, pues Pepe no dijo. Pepe. Sí, en una entrevista me lo encontré apenas la semana pasada y había dicho, sí, yo la pagué, yo la pagué. Sí, dijo, pues es que ya no tienes otra opción. Sí. Sí, sí, fui yo, ¿ya qué? ¿Qué hago? Sí, así como que digas, me encanta. Pues no. Y dice, mi yerno nunca me preguntó, oiga, suegro, ¿necesita ayuda en algo? Ah, ni siquiera. No, nunca, güey. Che, piojo. Y tú vas, se ofenden. Y te le dijo, oye, ¿cuánto costó la boda? Le preguntan en la entrevista, ¿no? No, no me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahorita también tequila. Es decir, de todo menos barato, ¿eh? No me recuerdes esas cosas. De todo menos barato, ¿sí dijo? De todo menos barato, sí, dijo. Chale, pues, ¿qué le habrá pedido, güey? Pues no se ve algo así, digo, no sé cuánto cuesta rentar simplemente las ciendas en Gabriel Las Palmas, ¿no? No sé. No, ni idea. Pero según yo investigando, más o menos cuesta unos 350 mil pesos. ¿350? Ah. Nomás el puro lugar. El puro lugar. No incluye bufete, este bufete, este, ¿cómo se llama? El, este, banquete. No, el banquete lo hizo Gabriela Ruiz, que tiene un restaurante que se llama Carmela y Sal, que es reconocido porque tiene una estrella Michelin. Ah. Y, este, lo hizo ella, güey. Como uno es, este, pues, es corrientón, ¿verdad? O sea, en la vida he escuchado ese restaurante, güey, en la vida. Pues es que no, no, no. No, somos corrientones, es corrientones, güey. A ver si te antoja el menú, güey. Sí, nosotros andamos persiguiendo el... Exacto. ¿No? A ver si te antoja el menú. De entrada dieron ensalada de jícama con pesto de albahaca y pistache con uvas verdes, güey. Carpacho de calabaza amarilla con aderezo de ajo rostizado. Ah, y el carpacho de calabaza es delicioso, güey. Yo nunca he probado. Delicioso, güey. Carpacho de calabaza con aderezo de ajo rostizado, piñones rosas y queso parmigiano. Ah, se oye muy bien, ¿eh? Escucha bien, ¿eh? Eso está rico, güey. Está muy bien. Tartas de atún y camarón, crujiente. Tartas de atún y camarón. Atún. O sea, las dos. Ajá. Ok. Y tomates deshidratados y pimientos. Suena bien. Y ya de plato fuerte dieron pasta de sémola con salsa cremosa, trufa negra y duraznos brule. ¡Neh! Y luego también dieron short riff, que es una de las especialidades de esta chef. A las brasas por doce horas con risotto de hongos. Ah, mira. ¿Cómo es? ¿Postrecito quieren empezar el postrecito? Por favor, siempre. Dieron un Soraya, carnal. Que es un pastel de chocolate con crema de avellanas y caramelo salado, güey. Caramelo salado. Caramelo salado. Me encantan las combinaciones, güey. Sí. ¿No? Sí. ¿No quieres un caramelo salado? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, supongo que sí gastó una landa, güey. Me dicen eso, bolete, oye. Pero fue una boda muy pequeña, güey. Vamos. Fue una boda muy pequeña, ¿no? Pues al parecer sí. O sea, pon tú 350 mil baros. ¿Cuánto te hubiese quedado costado el banquete? Porque no fueron ni 50 personas. No fueron ni 50 personas. Porque por persona. Son como 60 personas. Algo así, veniendo de donde viene. Yo creo que no menos. De 5 mil pesos por mono. Yo creo que no tanto, ¿eh? Yo creo que unos 3 baros. 3 baros. Como 3 baros por persona. 3 mil baros por mono. Ok. Sí. Entonces, a ver, vámonos viendo, mi gente. 3 mil baros, ¿dices? Yo creo que 3 mil. Ok. Son 180 mil pesos de comida. Más 350 mil baros. Son 530 mil. Ajá. Yo creo que no se gastó ni el millón, güey. ¿No? ¿Será? Y hay bodas. Aunque se haya gastado el millón, pues eso lo gana en una hora de show. Me hacen menos, güey. Sí. Claro. ¿No? O sea, que ni empiece, ¿no? Digo, a nosotros se nos hace mucha lana porque no la tenemos. Sí, no, claro. Pero. Sí, o sea, estar buscando a una chef así con una estrella michelinito. Pues no, güey. Pues no, güey. Yo buscaría. Sí, no, al banquete. A Doña Acebe, güey, ¿no? Que me haga unos guisados. Salchef Chuy, güey, ¿no? Claro. ¿Qué pasó, güey? Sí, 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 güey. No me iría a la hacienda San Gabriel de Las Palmas, güey. ¿Verdad? Me iría, pues no sé, a cualquier otro lugar más barato. Pues sí, uno le va buscando. Eso sí. Uno le va buscando. O sea, ahí está. Este fin de semana fue la expuesta de las bodas.